¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, aquí es Compa Remix, un nuevo video. Y pues bueno, compas, esta vez, pues bueno, ustedes se preguntarán por qué no subo tantos videos a mi canal y todas esas cosas que, bueno, ustedes saben qué pedo, ¿no? Con lo que está pasando con mi canal de gaming. Pues bueno, ahora les traigo algo muy importante. Miren, como pueden ver en la parte de adelante tengo el iPhone 5, number 5. Ah, cabrón, se escucha muy cabrón, ¿no? Miren, este, pues bueno, tenemos el iPhone 5, como pueden ver siempre, pues fue mi sueño, ¿no? Tenerlo. Me gusta mucho lo que viene siendo Apple, me gusta mucho la tecnología que maneja el Apple, porque bueno, me gusta el diseño, me gusta la forma en la que puedes trabajar con él. Me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces bueno, esta es, este, una presentación para que ustedes vayan viendo. No sé si se acuerdan, cuando yo empecé en YouTube tenía un canal de tecnología, ¿no? Yo tenía un canal de tecnología, este, no he contado con los recursos suficientes como para mantenerlo como se debería y pues bueno, este, me costó demasiado trabajo, ¿no? Ahora, como pueden ver, pues ya tengo mi iPhone 5, tengo varias cosas en cuanto a conocimiento, en cuanto viene siendo el jailbreak, siempre supe cómo se hacía, cómo se hace. Todo, todo lo que tiene relacionado con el jailbreak, pues bueno, yo me lo sabía al derecho y al revés, ¿no? Nunca me costó trabajo el jailbreak. Entonces, como pueden ver, este, ahora tengo más cosas, como pueden ver, tengo lo que viene siendo la cámara con la que estoy grabando ahora, que graba a 1080p. Tiene muy buena, muy buena calidad de video, entonces bueno, como pueden ver, se ve muy padre, se ve muy genial y pues bueno, me gusta, ahora que tengo el 5, pues poder compartir con ustedes bastante tiempo, ¿no? A lo mejor algunos tienen el 4, el 4S y yo sé que pues bueno, tienen muchas dudas, muchas preguntas y yo soy de las preguntas que, perdón, soy de las personas que echan a perder sus cosas casi siempre, ¿no? Casi siempre tengo errores, casi siempre tengo muchas cosas que me salen mal al momento de grabar y demás y pues bueno, este, esta es la oportunidad para que ustedes me den esta ayudita. No sé si muchos conocen el canal que tenía yo antes de tecnología, este, este canal lo voy a subir a los dos. Como pueden ver, mi canal era JohnnyCR, pues bueno, le voy a poner otro nombre mientras voy a buscar un nombre acorde al canal, mientras voy a estar subiendo videos. Como pueden ver, estoy subiendo este primer video aquí en los dos canales, mi canal de gaming y mi canal... Ustedes van a decir, no, que tú quieres dinero, que la madre, que esto, que lo otro. Pues no, ya que tengo la capacidad un poquito más rápido de hablar y tengo la facilidad de conversar con ustedes, de saber lo que pienso, de hacer videos. Tengo la capacidad de poder grabar, editar y subir un video, pues bueno, ya sé cómo está el relajo en YouTube. Entonces, bueno, yo tenía mi canal de tecnología y ustedes van a decir que no tengo tiempo ni para subir gaming, pero bueno, este, los de tecnología son un poquito más fácil, ya que el contenido se hace un poquito más ligero. Lo puedes grabar con esta cámara, subirlo y editarlo no cuesta nada de trabajo, solamente que tengas que hacer unos cortes y demás. Pues bueno, como pueden ver, aquí está el celular, este, les voy a traer unos unboxing, como pueden ver, aquí está la Otherbox que le acabo de comprar para el iPhone 5. Y la verdad que, bueno, la Otherbox es una de las mejores marcas, no, bueno, no sé si son las mejores, pero bueno, para proteger a tu celular, pues bueno, son de las mejores. La Otherbox es la protección máxima que se te puede caer y puedes rodar con todo y celular. Y bueno, va a durar bastante, ¿no? Como pueden ver, también tengo otra funda que fue de la marca Movo. Algunos ya la conocen, otros no la conocen, algunos saben de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, bueno, compas, este, les voy a traer lo que viene siendo contenido. Como pueden ver, aquí está, este, mi iPhone, este, estoy yo checando lo de Vine, pero bueno, aquí tenemos el iOS 7 para la gente que tenga dudas de qué trae, por qué no lo instala, si vale la pena o no vale la pena. Todas esas cosas quiero que ustedes lo sepan, que conversemos, que veamos todos los puntos de vista que tengan ustedes acerca del iOS 7. Pues bueno, toda la información que vaya a salir sobre el iOS 7, puede salir sobre el iPhone 5S o el 5C, como todo el mundo lo conoce, que todavía está en rumores, en veremos o no veremos. Pero lo mejor es que nos callemos y veamos qué es lo que va a salir ahora en esta convención, donde van a presentar el iPhone. Y pues bueno, compas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. En la parte de abajo les voy a dejar el link del canal de tecnología que tenía yo antes con el que empecé. Tal vez yo borre todos los videos para que, bueno, comience yo desde cero y vean que, pues bueno, el contenido va a cambiar muchísimo en cuanto a contenido, en cuanto a video, solución, en cuanto a poder desenvolverte mejor en la cámara y demás cosas. Pues bueno, van a venir cosas buenas para este canal, así que no se preocupen, denle un like, un favorito, ayuda muchísimo a este canal y al otro también, The Gaming, si me quieren apoyar, pues bueno, no me molesto. Entonces, bueno, compas, nos vemos hasta la próxima, voy a estar grabando lo que viene siendo este unboxing para que ustedes vayan viendo qué trae y para qué nos va a servir esta funda. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, cuídense, muchas gracias a todos por el apoyo que me dan siempre y nos vemos hasta la próxima. Bye.